Todo empieza con un gesto que hacemos todos diariamente, como por ejemplo, al usar una bolsa de plástico de gominolas la tiramos al suelo. Estos residuos acaban en los ríos y por tanto acaban llegando al mar también. Todos estos pequeños actos tienen unas consecuencias que van más allá que solamente en el paisaje, como por ejemplo el calentamiento global que supone el aumento de las temperaturas y por tanto aumentan las probabilidades de incendios y el deshielo. Todo esto deja diferentes huellas que contribuyen al enriquecimiento de pocos y al empobrecimiento de muchos, y como ya hemos dicho antes, a los daños medio mentales. Actualmente estamos en el peor momento del planeta, ya que espacios naturales tan bonitos como Australia o los arrecifes están sufriendo un declive que, para salir de él y mejorar, necesitamos actuar. Hay cosas que podemos hacer como reciclar, no tirar los desechos al suelo, usar cosas que se puedan reutilizar, utilizar cosas que parecen algo básicas pero no todo el mundo las hace.